Bueno, esto se está terminando La edición número 39 Del Festival Internacional De Cine de Guadalajara Acá le dicen En Guadalajara, pues no sé, es de Guadalajara No entiendo por qué dice en Guadalajara En fin, esto se está terminando En unos minutos En este 15 de junio De 2004, pues habrá Ya Cain Es Lo último que se presentó Allá en Canes, hace un mes Va a estar por acá Ahorita, bueno, está todavía La alfombra roja Pero no tardan en lanzar La segunda llamada para entrar A la sala Placido Domingo Y pues que empiece Todo este numerito de los De los premios ¿Quién eres? Soy Germán Torres Nos conocimos en el FIC Me enseñaste cómo pasar las fiestas Nada más así me reconocen Cómo hacer pasar a las fiestas A los que no saben Ahí Ahí la La pasarela de las vanidades ¿Cómo le llaman? Acá están todos estos corralitos Son de los medios de comunicación ¿A quiénes están entrevistando por ahí? Vamos a ver Ah, Lúdica Paleta Wow De la película Después Actúa Lúdica Paleta Desde ayer la vimos En conferencia de prensa Todo el mundo quería Fotografiar Hacerse la selfie con ella Ahí está El hijo de Lúdica Paleta Quien actúa en esta película Donde Hay un suicidio Y ahí al leído Está Lúdica Paleta Ahí la atraparon Ahí está Ahí está Ahí la pueden ver ustedes Ahorita va a venir por acá A ver si para por aquí Para De esa amiga En el año No sé si no No es la venida Porque el video va Está muy buitando Sí La película pues Filmada por una tapatía Por cierto Que se llama La del chongo Allá Un nombre como de Que luce como un traje de Liverpool Como si fuera un catálogo Como si fuera un catálogo de Walmart Ahí lo vemos como muestra su traje Esto de hecho es una Es como una pasarela de Walmart Tequila y herradura Tequila y herradura Tequila y herradura Tequila y herradura Nos vemos Acá a la bañalos Una de las secretas de prensa Ahí va a caer la bañalos Quien ha hecho una gran labor Aunque a veces se enoja Dice que no tengo empatía Bueno vamos Nada vamos a esperar a Luica Paletti Nos damos Ahí está Un rostro Que no nos deja ver a Luica Paletti Y ahí está también Paco Morales También el creador de prensa Ahí está ¿Qué pasa? 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 Buenas de santo Ahí siguen Personas tomando sus votos Claro, ellos son realizadores de un cortometraje muy bueno Spiritum, creo que se llama Sobre el tema de las adicciones Ayer lo pudimos ver, platicamos con él, de hecho Muy buen cortometraje Realizado por ese hombre de cabello rojizo Yo ahorita olvide su nombre Uy, lo vi que no pasó por aquí Anda, Lula, respira de nuevo Milio O sea, Carla Bañuelos Una mujer muy profesional Muy bien Paco Morales, unas palabras Está A todo Bueno, ahí las últimas imágenes Sí, ludica paleta Ahí viene la novia Ah, no, aquí sé quién será ella ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Noelia Noelia A ver, Noelia Ciérrale más Del otro lado, ciérralo Ok No está Bueno Pues parece que esto ya está por terminar Vámonos directamente hacia La Auditorio Plácido Domingo No sé por qué le pusieron Plácido Domingo Ven, pues otra cosa Vicente Fernández tal vez Pero bueno Ahorita pues ya Parece que ahora sí ya se acabó La forma roja Con Noelia Y con ludica Paleta Y vamos entonces directamente ya A que inicie Esta ceremonia Bueno ya Ya que estamos listos pues Ya vamos A toda velocidad Al auditorio Para ver A ver quién gana Quién Quién ganará Lo estaremos viendo En breve Mientras vamos Directo Prensa 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 Alejandra Vamos 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 Luz 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 Gracias Que buen aire se siente aquí ¿Dónde nos podemos sentar? Ahí va la única paleta otra vez Sí ¿Apoya el estrado? Sí, claro Gracias Ah, no te apoyo Sí Ah, ok, ok Creo ¿Tienes un boleto de prensa? Pues no ¿Tiene un boleto? O sea, pues sí O sea, el boleto y el gafete Ah, si tienes un boleto Sí, claro Ah, bueno, abuértalo Muchas gracias Ahí me estaba grabando Bueno, no nos vamos a los palcos Aquí estamos Bueno, no nos vamos a los palcos Te voy a decir un poquito Cómo se hace esto, ¿no? Ya Creía que la foto La fotografía era una trampa mía Pero no, así Así fue Yo tomo una foto A otro boleto Para poder entrar Y entonces Mira, la foto ¡Mila! ¡La foto! ¡Gracias! 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 Gracias por compartir con nosotros tantas emociones, experiencias, viajes, aprendizajes y esos relatos que vimos en las pantallas a lo largo y ancho de esta semana. También queremos enviar un agradecimiento especial a quienes nos siguen por medio de la transmisión en vivo a través de la plataforma de Canal 44, udgtv.com, el sitio web oficial del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche desde cualquier lugar donde se encuentren, en México o el resto del mundo. Se dice fácil, 39 años de festival. Estamos a punto de cumplir cuatro décadas de traer lo mejor del cine mexicano y perroamericano a la ciudad de Guadalajara. Antes de dar pie a la ceremonia, quiero agradecer muy especialmente al Comité de Selección, que son quienes se avientan esa muy extenuante labor de realizar absolutamente todas y cada una de las películas, largos y cortometrajes que aspiran a competir en cada una de las secciones del festival. Gracias por ese trabajo tan minucioso, tan importante y tan delicado. Asimismo, quiero agradecer y pedir un cálido aplauso para todo el equipo de colaboradores, auspiciadores, patrocinadores y a los diferentes jurados que tuvieron la difícil labor de evaluar las películas. A todas y todos los voluntarios, productoras y productores, por supuesto, a los programadores. Que se escuchen ese aplauso. Y ahora sí, arrancamos en visión que con esta, nuestra 39 ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Él ha sido una de las figuras que definen una etapa del cine mexicano Desde que era un adolescente, el público de este país no solo lo admira Sino que le expresa un profundo cariño Que solo se consigue cuando un actor se entrega a su trabajo de la manera en la que él lo ha hecho Con el paso de los años lo hemos visto madurar, crecer y convertirse en director, guionista, productor Y en una estrella de Hollywood Su talento se une felizmente a una inteligencia muy aguda Que le ha permitido crear personajes, tanto frente como detrás de la cama Enclaneables, pero sobre todo reales, verdaderos La verdad es chida pero inalcanzable, diría nuestro eterno charolasta Quizá tiene razón Y aún así, la verdad de sus personajes los ha tocado a millones y lo sigue haciendo Por supuesto que me refiero al inigualable, mi querido Diego Luna ¡Gracias! 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 Muy buen aplauso, muchos juguetos, con mucha fundia Este año, en su edición número 39, en Tec Ivano Internacional de Cine en Guadalajara la reconoce con el Mayagüey de Plata por su trayectoria al cine mexicano, actor, director, guionista y productor, el señor Diego Luna. ¡Qué bonito! Lo pensé mucho, lo pensé mucho, dije ¿qué voy a decir? Sabía que me iba a encontrar así nervioso. Estoy muy agradecido, la verdad. Estoy muy agradecido porque entiendo que más que un homenaje es como una oportunidad, de reconocernos parte de una comunidad y es una oportunidad que tengo para dar las gracias a ustedes. Así que para eso voy a usar estos minutos, pero sean pacientes. Primero que nada, han sido tres días de revisitar el pasado, la entrevista con Fiesco, me ha ayudado a acomodar un poquito con cómo se viene aquí y a recordarme la importancia de que todas y todos ustedes, en esta comunidad de la que me siento parte, en Arapó. Guadalajara ha sido bien importante. Esos tres días han sido hermosos. Nuestras de cariño, encuentros con el público, hiper positivos y emocionantes para mí. Y bueno, pues, la oportunidad de decir gracias a una comunidad, a una red que me ha recibido, que me ha acompañado, que me ha ayudado a entenderme, a ponerme los pies en el piso. Esos son ustedes, eso es este festival, eso es la industria de este país para mí. Puedo hablar ahora sí desde la orfata consumada, porque mi padre murió hace menos de dos años, y mi madre cuando tenía dos, y los dos dejaron una huella en esta comunidad. Y esta comunidad se ha encargado de recordarme eso toda la vida. Se aparece mi mamá por todos lados. Gracias a ustedes, a que me la cuentan, a que me la enseñan, a que me la revelan. Y eso ha sido muy bonito. Y desde esta orfandad consumada les digo que son muy importantes. Y les quiero contar nada más el paso del cine de mi papá. El de mi mamá no lloro mucho. Mi papá quería hacer cine, más que le encabronaba que llegara un fotógrafo y echarle luz a sus espacios. Entonces, es igual que hace. Pero pasó por el cine. Y me tocó vivirlo con él. Me tocó, de manera muy responsable, lejó un cassette fiesta en la casa de Frida, la primera película que hizo con Paul Leopold. Y yo lo vi y lo vi hasta que me molesté el rostro de obtener una muy importante bebida que se está con aquí. ¡Aplausos! Sí, muchas gracias. 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 Después fui a otro lugar, a otro espacio de trabajo, conocí a Morelos, de Luis Mandocchi, de Gaby. Ahí conocí a Alfonso Cuarón, la asistente de dirección de ese película. De hecho, tengo una foto de una fiesta allí en una alberca. No lo podía compartir, pero tenía que decir que luego me iba a escolar en otra alberca después. Y allí me puso mi papá en esa alberca con ese señor, que es muy importante para mí. También vi colgada el pelo a la Caguerra en Santa Sangre y conocí la locura de Koromsky. Estratégicamente me metía al campeonato de maquillaje todas las mañanas, a ver cómo pintaban el matizú. La pintaban a la colgada, le hacían un body game de dos horas. Y era muy eventual, pasarlo ahí con ella. Les digo muy responsable, ¿no? Pero bueno, hoy lo puedo agradecer y llegué sano y asado hasta allí a recibir esto. Y luego él me trajo, y espero que después nos vaya a levantar el maestro y contradecirme, porque a lo mejor él se sabe qué fecha fue, pero él me trajo aquí en 1990. Cuando estudiaba una muestra del cine, cuando tú haces una película, y lo único que aspirabas era que le fuera bien en Guadalajara. Eso se trataba de hacer cine en este país, ¿no? Y era muy importante esa aduana, ese momento desde que llegamos aquí. Y se proyectaba la primera vez que vine vine con mi papá, que estaba trabajando con un rector cosítico. Entonces, bueno, pues eso, quiero agradecer el paso de mi papá por el cine, porque me tiene aquí frente a ustedes. El cine, ¿no? Ya que también, oye, así me traía mi papá. Muy a mi pesar. Chiquita. Este, bueno, ya me distraje, carajo. Lo metí no leer, no lo voy a decir. Ya, ya voy a acabar, ¿eh? Y entonces, nada más, quiero hablar de lo que aquí pasa, que es hermosísimo. Y en este momento en el que estamos viviendo, donde en el mundo se vive una polarización vital, parece que todos y todas están en mis pagos, que ya nada más todos están de un lado del otro, que no hay espacio para los matrices, un festival como para trabajar en afuera que sí, que podemos estar aquí, que podemos tener distintas creencias religiosas o apuestas políticas, incluso aficiones futboleras, y sin embargo podemos seguir sentándonos en un mismo cine a celebrar una industria que nos acepta y nos facilita todo hacia todos. No olvidemos eso y mandemos ese mensaje hacia afuera, ¿no? Se vale. De hecho, son nuestras diferencias, con todas nuestras diferencias enriquecemos el proceso creativo en el que viajamos y enriquecemos una película. Entonces, yo les recuerdo que de lo que se trata es de esta comunidad, de esta conexión. Apelo a que tiendan el llamado, porque para mí esta comunidad ha sido importantísima. Y por último, traigo a dos personas a este escenario, a Jerónimo y a Fiona, que son mis hijos. Y los traigo aquí, porque les quiero decir a ustedes que yo, yo sí duermo tranquilo, yo duermo muy tranquilo, porque sé que, como me pasó a mí, si un día yo les falto, ustedes están allí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.